¿Qué es la artroscopia de tobillo? Pues la artroscopia de tobillo prácticamente puede corregir cualquier tipo de patología interarticular. Empezamos por los procedimientos más sencillos, como es resolver lo que nosotros llamamos un impingeme, desde un atrapamiento en la articulación, tanto en el compartimento anterior como en el posterior del tobillo. Y lo que hacemos es, a través de la técnica artroscópica con mínimas incisiones, ver el interior de la articulación, retirar el exceso de tejido que produce ese atrapamiento, tanto sea blando por exceso de membrana sinovial, como duro, óseo, porque a veces se forman lo que llamamos osteofitos, pequeños picos de hueso, que dentro de la articulación pueden hacer daño al cartílago. De ahí avanzamos para resolver algunas lesiones más complejas, como pueden ser las chondropatías, los defectos de cartílago, tratamos las osteocondritis, que son desprendimientos en trozos de ese cartílago, o cuerpos libres que van circulando por dentro de la articulación y pueden interrumpir el juego articular. De ahí hemos pasado ya a procedimientos verdaderamente más complejos, como entrar en el compartimento posterior y abordar patologías del tendón, por ejemplo, flexor del primer dedo, las fracturas de cola de astrágalo y nuestro último procedimiento, el más elaborado, fue probablemente el de conseguir una artrodesis de tobillo, es decir, eliminar el juego articular soldando tibia con astrágalo a través de un procedimiento artroscópico con una síntesis de esos huesos desde fuera.